Bueno, para ahondar un poco más en este tema del fallecimiento de Chávez, su personalidad, el panorama que se vive en Venezuela, el futuro, las relaciones en general en Latinoamérica, se encuentra con nosotros la doctora Natalia Saltalamaki, que es investigadora del ITAM y especialista en relaciones internacionales de América Latina, y el embajador Enrique Loaesa Etovar, fue embajador de México en Venezuela del 2001 al 2005. Buenas noches, bienvenidos los dos, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, usted llegó entonces pocos meses antes de lo que fue el golpe de Estado que llevó a la cárcel a Hugo Chávez. Tengo muy presente la fecha porque justamente tenía yo interés en asistir, en ese momento como miembro de la delegación de México, a una reunión de la Asociación de Estados del Caribe que tenía lugar en Margarita, en donde iban a estar los jefes de Estado de los miembros de esa asociación, entre ellos desde luego el presidente Chávez que cabezaba la reunión, el comandante Fidel Castro, el presidente Pastrana, el presidente Hipólito Mejía de República Dominicana, y era una oportunidad para acercarme con el presidente Chávez y hacerle saber que ya había sido yo designado embajador de México. Y a partir de esa fecha fue cuando empecé a anotar, porque ese mismo 10 de diciembre del 2001 fue cuando hubo un primer paro empresarial que afectó los negocios y comercios de la isla Margarita. Entonces fue con motivo de la promulgación o de la adopción de la llamada ley habilitante, ley por la que el presidente Chávez podía prácticamente gobernar por decreto sin necesidad de pasar por el proceso legislativo a través de la Asamblea Nacional. Y así fue modificando con el tiempo todo para que a modo le fuera favoreciendo. En efecto, en efecto. Y después pasaron todos los demás años. Claro, y además, bueno, pero además que contaba con el apoyo, la simpatía y el sustento que le daba su enorme carisma frente al pueblo. Ahora, Natalia, ahora se están viviendo otros tiempos y sin duda la gran personalidad de Hugo Chávez será difícil de que alguien con ese carisma pueda plantarse como él se plantaba, inclusive hasta con el sentido del humor, con otros países con los que llegó a ver roces, lo que le dijo al expresidente Fox, no se meta conmigo, presidente, porque va a salir raspado. En fin, cuando el rey lo cayó. ¿Cuántas anécdotas no hay alrededor de él? Sin duda, es un hombre muy carismático. Pero más allá de eso, ¿cómo ves ahora el futuro de Venezuela al interior? Después nos gustaría la opinión de los dos, por favor. Al exterior, ya sin Chávez, ¿cómo se pueden ir moviendo las piezas en toda Latinoamérica sobre ese tema? Yo creo que el liderazgo carismático de Chávez era muy importante también para tener bajo control algunas de las variables del proceso político y económico interno y que hoy en día se va a echar mucho de menos. Es decir, la economía venezolana durante la mayor parte de la década pasada tuvo altas tasas de crecimiento, tuvo un déficit fiscal bastante controlado, pero a partir más o menos de 2009 para acá, las cosas se han ido deteriorando de manera muy rápida. Venezuela tiene una inflación rampante, tiene un déficit fiscal muy abultado, tiene un problema de que hace poco hubo una devaluación muy importante de su moneda. Todos estos son problemas económicos que se han ido acumulando y que de alguna manera el liderazgo personal carismático de Chávez marcaba la posibilidad de que la gente tuviera más paciencia y estuvieran más dispuestos a enfrentar esta situación. Y creo que la ausencia de él va a hacer que para cualquier líder que gane las próximas elecciones dentro de un mes sea muy complicado hacerse cargo de estos problemas que se han generado. ¿Cómo vivió usted después, embajador, el resto del tiempo que ahí estuvo y el tema del petróleo y la economía? ¿Cómo vio esos movimientos que han llegado a este punto? No hay que olvidar que cuando Chávez llega al poder, la Organización Productora de Países Exportadores de Petróleo, a la que Venezuela pertenece, de la que es miembro de Venezuela y que además el secretario de la OPEP en ese momento era un venezolano a quien yo conocí después en su cargo como primero ministro de Energía y después como ministro de Relaciones Exteriores, Alí Rodríguez Araqui. Y Alí Rodríguez había sido en su juventud inclusive guerrillero. Era un hombre que tenía inclusive alguna lesión que había quedado durante su época guerrillero. Pero un hombre muy respetable, muy reconocido y que había hecho un muy buen trabajo como secretario de la OPEP. Pero lo importante en este caso fue que Chávez de inmediato se acercó a la OPEP y en un acuerdo con Arabia Saudita logró darle nuevo aliento, nuevos alcances a los trabajos de la OPEP en el sentido de que había deseado de fijar cuotas de producción que estuvieran en alguna forma ayudando a la posibilidad de un aumento en el precio del petróleo. Cuando estábamos hablando de lo que estamos hablando, el precio del barril de petróleo está entre los 7 y 8 dólares. Y más adelante fue cuando se logró un salto de hasta 30 dólares hasta el nivel que tenemos en este momento. De 100 dólares el barril. Y eso le dio una renta a Venezuela extraordinariamente importante. Se calcula. Bueno, pues eso es lo que decía. Había un escritor, pensador político venezolano, Arturo Osdar-Pietri, que había dicho que ojalá que Venezuela aprendiera a sembrar el petróleo. Y no nada más a sacarlo y dilapidarlo. Para no solo obtenerlo de la manera como lo estaba haciendo y de alguna manera darle una, qué dijera yo, una parte integrante de la riqueza, pero que no dependiera de un recurso no renovable como el petróleo. Pero Venezuela no produce nada y el presidente de Venezuela, bueno, ha regalado el petróleo a algunos países latinoamericanos como si fuera de él, ha dispuesto de él también y ha llevado a esta crisis económica que ahora se vive, ¿no? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Yo creo que el tema del petróleo es importante porque en la medida en la cual Chávez había prometido un cambio radical en sus plataformas electorales, uno tendría que darse cuenta si en efecto este cambio se suscitó y en qué áreas. En términos de la capacidad de Venezuela de diversificar sus producciones, de sus exportaciones, etcétera, esto no sucedió, no hubo ninguna revolución bolivariana en ese sentido. Venezuela sigue siendo una economía petrolera rentista y lo principal que hace el Estado es justamente repartir las rentas petroleras a distintos sectores de la población para tener una paz social y la posibilidad de mantenerse en el poder la clase política, pero esto es lo mismo que hacía la clase política anterior a Chávez. Entonces hay cosas que cambiaron, pero ese punto en particular no fue modificado por la revolución bolivariana. Y te estás refiriendo a Carlos Andrés Pérez. Sí, ya todo lo que se llamó la era del pacto del punto fijo, en la cual, bueno, ADE, COPEI, etcétera, se compartía en el gobierno y había una alternancia en el poder, pero entre una clase política que dejó de ser responsiva a la sociedad y a las clases populares. Pero, embajador, como nos está diciendo Natalia, ha cambiado quien gobierna y también la ideología de quien gobierna, pero finalmente ha sido más de lo mismo, pero sin embargo vemos cómo el pueblo, o la mayoría del pueblo, se ha volcado, vean estas imágenes, se ha volcado y están sufriendo por la muerte de su líder. Creo que importa hacer una salvedad, es cierto. Es cierto, Chávez, como todos, también se define a través de sus contradicciones. Chávez llega al poder con una bandera de lucha contra la corrupción, de lucha contra una oligarquía que se había fincado como parte de lo que era la estructura del Estado y el empresariado venezolano, de suerte tal que quería cambiar eso. Y de alguna forma, si bien la Revolución Bolivariana, alguien decía, nada más existía en el pensamiento de Chávez, se significó porque produjo un elemento fundamental, que es que el interlocutor de Chávez fue el pueblo. Un pueblo que nunca había sido considerado, que al contrario, había sido marginado, había se hecho de lado, había sido excluido y que de pronto se convierte en el principal protagonista del proceso revolucionario chavista. Y esa relación de Venezuela-Cuba, bueno, y hasta cuando era presidente, despachaba desde Cuba esa hermandad entre los Castro y el propio Chávez, y ese estilo también muy similar de tratar y de acercarse al pueblo, bueno, pues le surtió buenos efectos, pero a fin de cuentas la situación económica en Venezuela no está mejor. Pero habría que decir, yo estuve revisando las cifras de la Cepal para ver en términos de disminución de la tasa de pobreza y la indigencia, cuál había sido el resultado de estas políticas y de esta etapa de crecimiento económico que se dio sin duda en parte porque los precios del petróleo beneficiaron al presidente. Pero la gasolina casi se regala en Venezuela, ¿sí o no? Hay una política de subsidio a muchos bienes de consumo, uno de ellos es la gasolina, pero también hay otros bienes de consumo que las clases populares consumen con mayor asiduidad, que se subsidian o se controlan los precios. Entonces, estos son beneficios que existen sin duda y habría que decir que las tasas de pobreza que la Cepal reporta a lo largo de la década en efecto fueron disminuyendo a una tasa interesantísima de más o menos 3% anual de disminución de la pobreza durante estos años. Entonces, no todo eso necesariamente será estructural, ¿no? Es posible que de repente una alta inflación o un derrotero negativo de la economía vuelva a colocar a un porcentaje de gente bajo la línea de pobreza, pero como sea, el embajador tiene toda la razón. Esos son los interlocutores, no solo simbólicos de Chávez, sino también los interlocutores reales porque han sido sus beneficiarios en la práctica. Y esto es algo que es rescatable, diría yo, de ese proceso que se vivió en Venezuela. Embajador, ¿y cómo ve el futuro inmediato tanto al interior como al exterior de Venezuela? Es interesante porque definitivamente va a haber cambios y de alguna manera la correlación de fuerzas al interior y al exterior va a sufrir una variación importante. ¿En qué sentido, embajador? En el sentido de que efectivamente hubo una... y existe una gran cercanía ideológica del presidente Chávez con los hermanos Castro. El gran mentor político de Chávez es en efecto el comandante Fidel Castro. Esto porque había una afinidad natural, había un temperamento que inclusive los acercaba. De tuerte tal que hay quien efectivamente dice que los programas de a lo presidente, la manera como se dirige al pueblo, Chávez, efectivamente, era un poco de alguna forma mimetizar lo que hacía el propio comandante Castro. Pero sin embargo, hay que también partir de la base de que se convirtió este acercamiento con Cuba en una fórmula que le dio a él idea de lo que es la estrategia geopolítica con el Caribe. Y él arranca el proyecto de Petro Caribe, que es un esquema de cooperación en el que se suministra este vitalísimo producto a los países que no producen petróleo a precios descontados y con facilidades de pago que inclusive se pueden, de alguna manera, corresponder a través de lo que sería un intercambio de otro tipo de servicios. Nosotros sabemos, por ejemplo, las misiones de Chávez, que son sus programas de carácter social. Había la misión Mercal, por lo que toca a los productos de consumo básico, a precios descontados, a precios reducidos para las clases populares. La misión Robinson, que era la de la educación primaria y la erradicación del analfabetismo en Venezuela. La misión Sucre, para los estudios de grado ya superior. La misión también Barrio Adentro, que era la que consistía en todos los, qué dijera yo, esquemas de cooperación en temas de salud. Y ahí era donde estaba presente una buena parte de los médicos que servían en esos barrios eran cubanos. Se llegó a contar hasta un número aproximadamente de 8 mil médicos cubanos. Cubanos, sí, en Venezuela. Que le daba efectivamente una presencia activa, actuante, real, a lo que era Cuba en territorio venezolano. Y hasta en materia de medios de comunicación. Veamos cómo fueron cambiando las cosas en materia de medios de comunicación e impidiendo la libertad de prensa. Algo también muy similar a lo de Cuba. Pero había excesos, estoy de acuerdo, que se coartó la libertad de prensa. Sin duda. Pero, sin embargo, a mí me tocó vivir momentos en los que uno se pregunta si había esa... Porque no solo era expresarse en contra sino hacerlo a veces de una manera, pues, so es, francamente. Con una total y absoluta falta de respeto que él provocaba. Pero él se daba en la confrontación. Esa era la personalidad de Chávez. Al fin y al cabo, siendo militar, él diseñaba todo aquello que le representaba un obstáculo a partir de una especie de estrategia de cómo vencer ese obstáculo. Natalia, finalmente tu opinión, brevemente, por favor. ¿Cómo no? De cómo ves el futuro inmediato en las relaciones internacionales. Ahora ya sin Chávez, Maduro ya asumiendo la presidencia interina, vienen elecciones, que seguro va a ganar Maduro. Viene un tiempo de chavismo en Venezuela. Sin Chávez. Sí, de chavismo sin Chávez, exactamente. Yo creo que todo el continente está pendiente de qué es lo que está pasando en Venezuela porque el peligro de inestabilidad todavía está abierto, ¿no? Yo creo que sí existe una incertidumbre sobre qué es lo que puede pasar. Entonces, es bueno que Maduro haya, ya se haya comprometido a llamar a elecciones. Yo creo que tiene razón. Es muy probable que las mayorías chavistas se vuelvan a manifestar y que el chavismo continúe en el poder. Y, de alguna manera, esto es algo que tiene muy, digamos, pendientes a países como Brasil que están siempre pensando en la geopolítica del continente y en aliados y en potenciales alianzas para llevar a cabo un proyecto de liderazgo regional. Entonces, por un lado está Brasil presente. Los asesores del PT están muy presentes en Venezuela en este momento y creo que hace muy bien, por ejemplo, el presidente Peña Nieto de México de ir directamente y asistir personalmente a los funerales y tener una presencia directa de nuestro país allí porque realmente Venezuela, a partir de la visibilidad que cobró con Chávez, no es ninguna pieza menor de lo que sucede en el continente y me parece que hay que estar presentes. Natalia, embajador, ha sido un placer tenerlos esta noche aquí y ojalá que se vuelva a repetir su visita. Estadio a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias.